Buenas tardes, buenas tardes, quiero mostrarles algo a ustedes, muy fácil, ahorita que se hace enfermedad el coronavirus y andamos como locos buscando ahí mascarillas, voy a mostrarles algo muy sencillo y en la casa lo tenemos, este es papel toalla, lo miren ahí, ok, vamos a cortar un pedado de papel toalla, ahí ya tiene el corte ya, voy a tratar de hacerlo rápido porque el video no sea muy aburrido, después le hacemos un doble, para acá, y lo planchamos otro doble para acá, y lo planchamos otro para acá it's very easy it's very easy to make y aquí tenemos el modelo que lo vamos a utilizar con él, ok, 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 ahora miren acá, bien sencillo, tenemos estos hules, serían dos, yo no tengo dos, no puedo conseguir dos tenemos una agrapadora, yo conseguí un hilo para una parte lo pongo acá, enfoca aquí la cámara por favor, le hago el doble porque como es para, lo quiero usar para ciel, le hago el doble y con la agrapadora va y ahí, aquí que debería de ir el otro buble, pongo el hilo porque no tengo el otro buble pero claro, nosotros tenemos iniciativa, verdad, todos tenemos iniciativa vamos a ir a pagar 50 lempiras por una mascarilla y esta es mejor todavía con la agrapadora, ahí, ok ahora, observen la abrimos aquí así la abrimos ponemos el hule aquí en la oreja yo mañana me lo llevo allá a trabajar conmigo estamos trabajando en un proyecto ahorita, va y ahí pueden ver muy fácil de hacer y para quitarlo, miren, ya cuando regreso con él podemos reutilizar el hule si queremos cortamos aquí y esto lo tiramos a la basura y el otro hule también y ya, todo cheque, ok háganlo, por favor gracias